Música Bienvenidos gente, esto es una edición de Imparables Y estamos aquí porque este, concha su madre Este hijo de puta, este bastardo reculeado del Segoe, alias Javier, alias weón con teta Porque también tiene teta en la vida real que se sepa También tiene teta en la vida real que se sepa A lo que vamos, es que este concha de tu madre me ha rotado un duelo Me ha estado guayando porque hagan un duelo las últimas dos semanas Y el concha de tu madre, este perro culeado, este sangano de mierda, este bastardo hijo de puta Quiere quitarme, quiere quitarme mi título Ven, te desafío Quiere quitarme mi título Que me cedió a mi, Batman El mismísimo Batman Para el ser Batman Pero te hacemos aquí que Batman, a mi Porque los que vieron el capítulo lo saben Me eligió como su sucesor Así que yo soy el nuevo Batman, y no es el Segoe Yo soy Robin, que Batman weón Sale concha de tu madre, a mi Batman me eligió, no te eligió a vos weón Batman, Batman me dejó la apariencia a mi weón Sale aquí concha de tu madre Batman me eligió a mi, yo soy el nuevo Batman Batman Eh, pero para hacer las cosas justas Porque obviamente el sucesor de Batman va a ganar Voy a pepear con esta concha de tu madre Yo pelealo Por el título de el legítimo y original Batman Y el que pierda, tiene que prestarle a ti cueva Así que vamos allá Yo estoy listo, yo estoy listo, ah no espérate Había, había olvidado una cosa Yaaa Te busqué Vamos a apostar las apariencias de Batman Para que vean que es un duelo legítimo Esta es la apariencia que nos dio Batman a nosotros Y la vamos a apostar Y como los dos tenemos la misma El ganador va a ser el único capaz de ponérsela Y llamarse Batman Cuando queráis Cuando queráis, te estoy esperando Cuando queráis Te cago ¿Puedes ponerla weón? Ya vos, puedes cambiar tu weón Ah si, vos conchetum pone la weón ¿Puedes ponerla? Ya vos weón Te cagaste conchetum Te puse duelo aquí weón Ponele vos duelo Cochino culiao, tenes que ponerle vos Maricón conchetumadre weón ¿Puedes apretar duelo maricón? Pero si no estoy apostando nada, no Mira al Barça conchetumadre, también tiene la apariencia Se habla ese weón no mas Porque sabe, porque sabe que tengo mejor armas que él Y le voy a perder Porque una puta culiao, un bastardo conchetumadre Un sangano de mierda, un perro culiao Y más encima comunista Ya ¿Pusiste cambiar a weonao? Jajajaja Que enfermo mas grande Pue la chucha, de todo porque penca el weón Porque no tiene arma ¿Un vuelo? ¿Quieres entrenar? Bastardo de mierda Jajajaja 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 Jajajajaja Jajajajaja Me mojaste ni siquiera a recargar el arma, puhueon Estoy cargando toda mi arma, puhue Creo que ya se vio que han ganado, ustedes lo vieron, yo gane hoy en este Dale, puhueon, cobar de mierda Pero si yo gane, no dejen ni recargar Gane pues si ya se vio, el todo lo termino cuando te mate Saliste corriendo para allá y gane yo, uuue Estas habia matao Yo soy Batman, ya quedo definitivo, porque queres pepear de nuevo No, no queres, porque eres cobar de mierda, yo gane Ya, puhue, peleale de nuevo Yo gane pues, puhue Peleale, puhue Ah, peleale, peleale Espérate, espérate Es que rata, gente Ustedes mismos lo vieron, es una rata Claramente se vio que yo gane el duelo Y empezó con cuestiones porque no tiene honor Por eso no mereces ser Batman Peleale La peleale, puh No ha tenido honor, weón No mereces ser Batman Batman me eligió a mi, no te eligió a ti Va encima porque tenis vagina Que maricón este, weón Un duelo Que maricón este, weón Estás con bazooka, maricón Ya gane, gane otra vez Jajaja Jajaja Puta nos pudo apuntar cuenta weón ¿Está con bazooka la perra? Javier el tuelo terminó cuando te mate Jani hace rato Javier ya no me haces nada Deja de adaptar balas Gané Oh me estoy haciendo autopico Es por mi escudo Ya gané dos veces Gané Te mate una vez y terminó el duel Igual que antes Gente ustedes lo vieron No hay duda de que yo soy el legítimo original Y el sucesor de Batman Yo soy Batman Yo Cuando Batman ha sido justo Me eligió a mí Así que cagaste Me eligió a mí Chupico Bueno gente nos despedimos de este capítulo Donde se vio Que a mí Me eligió Batman Y no a ti Tú eres simplemente mi perra Asistente comunista No te puedo agarrar culión Se mataste a los huevos Vos estás claro que te voy a dejar morir De hecho Para disfrutarlo un poquito más Está huevonado Miren como se calienta la zorra Miren como se calienta esa zorra Bueno gente nos vemos en la siguiente edición Bueno gente nos vemos en la siguiente edición de Imparable Esperamos el duelo El super mega ultra Hiper genial Y sexual duelo En el que maté al ciguaje con dos balazos Le haya gustado Nos despedimos hasta la siguiente Black set fuera Y se vuelve Y se vuelve la maraca afuera Y se vuelve la maraca afuera